y en esta cobertura especial de esta quincuagésima tercer congreso eucarístico internacional aquí en la ciudad de Quito vamos a hacer el cierre entre los medios de la república dominicana que hemos estado haciendo esta cobertura de la vida la voz de María y tenemos el honor de tener a nuestro obispo auxiliar monseñor José Amable Durán Tineo y quien es el delegado ante la conferencia episcopal para los congresos eucarísticos y como no aprovechamos la presencia de monseñor Munilla para hacer este cierre de esta parte del congreso monseñor amable gracias por traernos también a los medios en esta cobertura y ayudarnos a que se pudiera materializar y tanta gente que nos ha reportado esta sintonía toda la semana y ha sido monseñor que nos ha motivado a los medios que viniéramos a tener presencia padre amable bueno ha sido una experiencia maravillosa y especialmente contar nosotros con la talla de obispo verdad con monseñor munilla monseñor amable que nos acompaña por eso nosotros quisiéramos ya al cierre de esta parte temática de este congreso eucarístico desde quito preguntarle cuál ha sido su impresión en este congreso cómo concluimos nosotros para mí ha sido una experiencia de gracia de mucha bendición no solamente para quito como corazón del mundo para el mundo entero ya simplemente encontrarnos aquí como hermanos bajo un mismo objetivo fraternidad para sanar el mundo cada una de las conferencias fueron estupendas la de usted monseñor vinil bonilla que que interesante que profundidad en torno al corazón de jesús que dicho sea de paso es el corazón también de de este congreso al celebrar los 150 años de la consagración de esta nación al sagrado corazón de jesús y particularmente me impresionó mucho que usted lleva una reliquia de santa margarita maría de alacoque en su pectoral que eso habla muy bien de de su espiritualidad centrada en el corazón de jesús y no se diga también el testimonio que tuvo el padre josé antonio que maravilla de de sacerdote que libertad de espíritu al hablar al comunicar al actuar también otra conferencia impactante para mí fue la de la familia la familia esta familia que llegó con estos niños este testimonio de entrega de trabajo de ensuciarse las manos de servicio y así cada uno pues fue una realmente una gran bendición la capilla del santísimo siempre con personas allí pasaban los obispos pasaban los sacerdotes pasaban los religiosos los laicos realmente fue una fiesta pues sí la verdad es que yo también lo he disfrutado muchísimo y una de las cosas que para mí ha sido pues también especialmente gozos ha sido la fraternidad episcopal porque no siempre tenemos oportunidad de tener de tener esta fraternidad episcopal yo he pensado mucho también estos días en el gran regalo que es la hispanidad madre mía el hecho de que podamos compartir pues un espacio para evangelizar compartiendo un idioma común una cultura que tiene tantos aspectos equiparables por ejemplo me llama la atención que hablas aquí públicamente y los refranes españoles se conocen aquí todos estamos en una cultura muy muy conjugada entonces la hispanidad permite la evangelización la facilita tremendamente bueno ya sabemos que en este congreso no solo es para la hispanidad era para el mundo entero pero aquí digamos la hispanidad ha tenido un peso muy fuerte en este congreso entonces yo cuando me encontraba con otros hermanos no pues hispanoamérica yo decía es que es que no nos damos cuenta que potencialidad tan grande tenemos hoy en día que estamos en el mundo de las redes hoy en día que claro pues que este mundo se ha convertido en un pequeño patio en el que nos asomamos al patio y debemos estar enfrente tenemos que dar gracias a dios no pues por esa evangelización que nos permitió ahora tener un espacio común de evangelización potentísimo potentísimo entonces esto aquí lo yo lo he percibido pues en la relación con los abispos en la relación con tantos presbíteros y fieles que han llegado no por porque tú decía bueno pues esto es una familia tú veías el ambiente de todos los congresistas y dice así bueno si pasa que nos conocemos de siempre nos conocemos de siempre y eso pues eso se genera porque en ese contexto de la hispanidad hay mucha facilidad de comunicación también voy a decir otra cosa yo estoy también con usted que me que me he quedado con algunas con algunas cosas especialmente por ejemplo de la familia esa fue conmovedor la familia de movimiento matogroso me conmovió ha habido muchas perlas preciosas y una cosa de algo que ocurre en estos en estos acontecimientos es que quizás se necesita ahora como un reposo se necesita un reposo yo me acuerdo de ese texto del evangelio que dice maría guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón uno necesita rumiar es como los animales rumiantes que primero comen mucha hierba pero no son capaces de digerirla y ya la irán digeriendo después no algo así pasa en un congreso como este no que hemos recibido tal abundancia da la abundancia de charlas de reflexiones y encima que existe que yo no estuve presente la semana anterior al congreso hubo un simposio un simposio digamos digamos más teológico entendemos más de un nivel teológico o sea hay mucho mucho material que quizás necesitaría ser reposado bueno pues aquí también pues sin duda alguna nos va a ayudar las tecnologías porque el canal de youtube de este congreso ahí nos va a dejar nos va a dejar pues a nuestro servicio a nuestra disposición muchas intervenciones etcétera entonces yo también animaría a todos los televidentes que participen de este banquete que participen de este banquete de la palabra y que nos vayamos poco a poco formando formando porque porque es verdad porque tenemos que ser oyentes de la palabra como fue maría como fue maría teniendo esa conciencia de que la predicación de la palabra nos ilumina muchos aspectos o sea que no es verdad que no es verdad que a mí ya no me van a decir nada nuevo y yo ya me lo sé todo no no es verdad no es verdad no entonces esto ha sido una riqueza muy grande y en el fondo se tiene que traducir en que vivamos más la eucaristía y que la y que igual que jesús dijo tomás y cómez esto es mi cuerpo ahora nosotros nos tenemos que eucaristizar y decir yo a mis hermanos tomás y cómez este es mi cuerpo esta es mi vida la comparto con vosotros comparto mi vida en fraternidad y me doy a vosotros no sea eucaristizar nuestra vida es un gran reto pero es precioso y yo creo que aquí se ha vivido el deseo de que eso no sea una palabra bonita sino de que sea verdad y que no sea una transmisión bonita entonces bueno monseñor antes de que usted siguiera y en la parte final agradecer el apoyo que ambos obispos pues nos dan a los medios de comunicación católicos porque al final de cuentas no somos nosotros ni los técnicos ni los micrófonos son esas personas que nos están mirando y que si necesitan mantener la eucaristía viva como la iglesia hecho 2000 años gracias monseñor queremos agradecer profundamente la sintonía de todos ustedes que están ahí detrás de la pantalla o del celular y que han estado elevando oraciones al señor para que este acontecimiento de los frutos que está dando y nada pues seguimos en esta sintonía de espíritu y como decía mi hermano munilla hay un antes un durante y un después ahora pues cada uno a llevar lo que ha vivido lo que ha aprendido lo que el señor ha puesto en el corazón de cada uno para entonces seguir multiplicando esta onda concéntrica que se va expandiendo como usted decía para que llegue a todas nuestras comunidades y pueblos bueno y vamos a pedir el padre amable por favor cierra este momento bien para nosotros un placer inmenso tener estas dos figuras de nuestra iglesia y sobre todo puedes invitarlo a ustedes lo que no conocen el canal de monseñor munilla en ti confío tv que lo seguimos las transmisiones de la misa sus reflexiones sus homilías que prácticamente diarias su tema también pasan prácticamente diario por ese canal de youtube así que lo invitamos a que lo sigan a él también ya que en nuestros medios utilizamos este material que produce monseñor munilla para verdad bueno pues despedimos entonces esta importantísima intervención a través de la voz de maría y tele vida y toda la plataforma digital que nosotros estamos utilizando en este congreso la fraternidad para sanar al mundo vamos a pedir ahora que los dos obispos pues nos den la bendición para todos aquellos que nos y que sirva también de sanación por favor el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca sobre ustedes amén amén agradecemos y oramos por todos los patrocinadores que han hecho posible que estemos aquí gracias por confiar en nuestros medios y como no queridos televidentes vamos a para el próximo congreso eucarístico cuando nos digan dónde es prepárense porque esta delegación y y y y y y y y